¿Cómo hacer de que el mes de reducción de riesgo ante desastres sea de manera más participativa, en donde la comunidad se siente involucrada también? ¿Cómo trabajar con las personas con las diferentes capacidades en el tema de reducción de riesgos ante algún desastre? También ya vinieron, toda la evacuación tiene que ser de todo el colegio. Rodrigo, contame, ¿qué hicieron? La pelea, la calle y la ambulancia. ¿Y qué pasó? Hubo un herido. Hubo un herido. Es muy difícil, pero a la vez es muy productivo para ellos, porque en caso de una emergencia o en caso de un desastre, ellos son los más afectados porque tienen muchas limitaciones para defenderse. El resultado final se ve cuando vemos que los chicos saben qué hacer en el antes, durante y después de una emergencia, ya sea un ejercicio de simulación o un caso real. Uno de los problemas más frecuentes en la zona es la inundación. El agua le viene de sorpresa, le sorprende y no sabe dónde irse. Entonces el desafío del proyecto es lograr que las personas puedan organizarse y estar preparadas ante los desastres y también que puedan conocer sus derechos y poder exigirlos en el momento en que vengan, verán las inundaciones. En este lugar estamos preocupadísimas por la inundación del agua, porque viene y crece el agua el río Paraguay y ya viene en este lugar y quedamos prácticamente bajo agua. Cargamos escombros para tapar los baches, a dónde se juntan el agua, porque tenemos muchas criaturas y aparte eso que tenemos miedo también del dengue. Ay, mi bastón, mi bastón, que tengo dificultad para ir caminar. Hay que ayudar a la gente que anda con su bastoncito, y si anda con silla de rueda, también hay que ayudarla un poquito. Uno de los temas importantes que estamos tratando es el tema de la situación de las personas con discapacidad en situaciones de desastre. También el tema de la infancia es un tema bastante invisibilizado, entonces son dos temas que estamos nosotros trabajando para que se pueda visibilizar eso, que la gente tenga en cuenta a las personas con discapacidad, tanto en la vida diaria, pero también especialmente en los momentos en que ocurran desastres naturales. Se está como haciendo un trabajo de rearticulación, recomposición un poco de lo que es el tejido social también en el Bañado Sur. Me parece muy importante, eso la gente se va encontrando nuevamente en estos espacios que estamos propiciando, y ven como una oportunidad para volver a trabajar juntos en voz del bienestar en la comunidad. Vamos a ver la primera película, se llama El Bote, y después vamos a seguir hablando de qué significa este día, ¿está bien? Ya, me callo yo. Entonces, lo que pretende el proyecto Shakyou, a través de estas actividades y estos espacios, es hablar de la discapacidad como tal, establecer estrategias que respeten la dignidad de las personas en el momento de ser ayudadas, en el momento de ser socorridas, en el momento de trabajar con ellas ante una situación de desastre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y amó pum a vén ya rato voto chave hay que tomar chayayayu a jubla paite